Supercol con la palma grabada El 83 la pieza que portaba 208 diamantes en las cachas Fue en el hospital a quien lo delataba No podía creerlo, era el vuelo palma En su jet privado ese día volaba A una boda que en la perla celebraba No te imagino que si le desplomaran Menos que viviera pa' contarla Se recuperaba cuando lo agarraba Fue discreto cuando al cartel le mandaba Gozaba de protección de las fuerzas policiacas Nos aseguran haber visto a palma Uniforme federal y hasta credencial portaba Y que como comandante se ausentaba Increíble era el control que manejaba Hazañas del güero hay para contarla Nueve órdenes son las que lo apresaban Y es que con Joaquín Guzmán lo vinculaban Los cabachos lo solicitaban Los llevaron a tierras americanas Y a 16 años ahí lo condenaban Un millón de verdes son los que ofrecía Al que para capturarlo de la pista Mucho más es lo que el güero repartía Algunos mandos por eso los protegía Porque esos los objetos se les mantenía Y es que en esos años sí se producía Zapatero a tus zapatos Cada quien a su movida Pero cuando el gobierno tiene maldía Todo se les descontrola Y un culpable necesita Por ese motivo es que lo agarrarían Nueve años les duró en las tierras gringas De tierras aztecas A fieras cautivas